Música Vuelve pronto a mi cariño Que necesito tu amor Si necesito tu amor Esta ausencia me hace daño Y ya no puedo vivir Si me amas, ven Sabes cuanto yo te amo Y a tus errores los perdoné Es preciso que regreses Porque parte de mi se fue en tu ser No, no me dejes Sufro sin tu amor Te quiero tanto Vuelve por favor No, no me dejes Sufro sin tu amor Te quiero tanto Vuelve por favor Sabes cuanto yo te amo Y a tus errores los perdoné Es preciso que regreses Porque parte de mi se fue en tu ser No, no me dejes No, no me dejes Sufro sin tu amor Te quiero tanto Vuelve por favor No, no me dejes No, no me dejes Sufro sin tu amor Te quiero tanto Vuelve por favor No, no me dejes